Aplausos Ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León Aplausos Licenciado Adrián de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey Aplausos José Juanida Aplausos 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 Voy a pedirle, señor Presidente, sea usted bienvenido a esta tierra A ver, déjeme Voy a intentarlo Aplausos 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 ¡Gracias! 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 No me voy a justificar con quienes están en el barzo mío. Lo acepto. Y yo acepto la responsabilidad que debe tener alguien que gobierne. Si estoy aquí precisamente dando la cara, es precisamente porque quiero, dice el Presidente, una sola acción. Que la política en México tiene que cambiar. Y usted sabe que yo estoy con usted para ayudarle en ese sentido. Que la política no es dividir. Que la política no es confrontar. Quise decirle esto, Presidente, para que ustedes puedan tener el agradecimiento y les pediría un solo favor. Que le demos un aplauso al Presidente por lo que está haciendo con nosotros. Por lo que está haciendo por Nuevo León. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!